Muy bien, vamos entonces ahora a pasar a trabajar el cuaderno en las páginas 68 y 69, ok, páginas 68 y 69 de nuestro cuaderno. Ok, si ya estás conmigo en la página 68 y 69 de tu cuaderno, podemos comenzar. Ok, díselo, enunciados, vamos a marcar las frases, recuerda tener el libro a tu lado por si lo necesitas, verdad, para corroborar la información, porque si vamos al libro, recuerda que las frases son esos enunciados, verdad, que no están completos, verdad, el mensaje no es completo, no comienzan con letra mayúscula, no terminan con punto, ok. Ok, la número 1, en el patio. Muy bien, esa la marcamos, esa es una frase. Número 2, Teresa visita a su abuela. Esa es una oración completa. Muy bien, número 3, vimos peces de colores. Tampoco, verdad, acuérdate, la 2 y la 3 comienzan con letra mayúscula, terminan con punto. Y el mensaje es completo, así que no son frases, son enunciados. Y estamos marcando las frases. Número 4, el amigo de Luis. Muy bien, esa es una frase, la marcamos. Número 5, vivimos en el campo. No, esa no. Número 6, los hermosos niños. Es así. Número 7, María juega. No, es corta. Pero yo entiendo el mensaje. ¿Quién está jugando? María. ¿Y qué está haciendo María? Juega. Así que esa es una oración completa, aunque parezca corta. No te dejes, importante, no te dejes llevar por cuán larga o cuán corta sea. Ok, recuerda fijarte en el mensaje, si se puede entender. Si tiene punto y si tiene letra mayúscula al comienzo. Ok, si tiene esas tres, es una oración. Si no tiene esas tres, es una frase. Y la última, la número 8, dice, yo me llamo Diego. No, esa es una oración completa, así que esa no la marcamos. Muy bien, la burbujita dice, escribe una oración con cada frase que marcaste. Así que tenemos tres frases en esa primera parte. En el patio, número 1 Número 4, el amigo de Luis Y número 6, los hermosos niños Pues ahora tú vas a pausar el video y vas a escribir tres oraciones completas con esas tres frases Por ejemplo, con la número 1, tú puedes decir Mi hermana y yo jugamos en el patio Por ejemplo, ok Pero, pausa el video y escribe tres oraciones, las que tú creas con esas tres frases Muy bien, vamos entonces ahora a la parte B Dice, observa las fotos y escribe una oración para cada una Así que tenemos cuatro fotos donde vamos a escribir cuatro oraciones completas Relacionadas a lo que muestran las fotos En la número 1, ¿qué tenemos? Una maestra, ¿verdad? En el salón de clases con sus estudiantes Dándoles una clase, ¿verdad? No se puede ver bien los libros, así que no sabemos específicamente qué clase Pero está dándole una clase La número 2, tenemos unos troncos caídos o podados, ¿verdad? O sacados, cortados en un bosque Como si estuvieran talando, ¿verdad? Un bosque La número 3, tenemos al astronauta Joseph Acaba El astronauta puertorriqueño Joseph Acaba Parece que está en una nave espacial ¿Verdad? En una parte de la nave espacial Y la número 4, es un concierto musical ¿Verdad? Pues ahora tú vas a pausar el video Y vas a escribir cuatro oraciones completas Sobre estas cuatro láminas ¿Ok? Bien, vamos entonces ahora a trabajar la parte C Que dice, colorea del mismo color Los recuadros que pertenezcan a la misma oración En la página 69 Tenemos el palacio del califa Recordará a su nieto Rumbo a España Hermoso Rayo y Juan No podían hablar Hizo que el califa Era un lugar De la ciudad perdida Viajó Juan Cecilio El rostro de Juan ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora tú vas a ver Vamos a ver Vamos a formar Con estos rectángulos Tres Mentira Cuatro oraciones ¿Ok? Importante Fíjate en las letras mayúsculas Que te van a decir Cuál es el comienzo de la oración Y pues obviamente los puntos finales Esos que tienen punto final Te van a decir Cuál es el final de la oración Por ejemplo Vamos a empezar con la primera Dice El palacio del califa Yo lo que hice ¿Verdad? Yo lo que te aconsejo que hagas Es que le pongas números Y después Las colorees ¿Está bien? Para que No cometas errores ¿Ok? La primera dice El palacio del califa ¿Qué pasaba con el palacio del califa? Recordar a su nieto Rumbo a España Hizo que el califa Era un lugar El palacio del califa Era un lugar Hizo que el califa No podían hablar Rumbo a España Recordar a su nieto Rayo y Juan No podían hablar Tenemos ya ahí ¿Verdad? Dos Rayo y Juan No podían hablar ¿Y no podían hablar de qué? De la ciudad perdida Ahí al ladito Muy bien Número Tres O próxima oración ¿Qué otros mayúsculos hay por ahí? Ahí al ladito El rostro de Juan Muy bien ¿Qué pasaba con el rostro de Juan? El rostro de Juan viajó El rostro de Juan rumbo a España El rostro de Juan recordar a su nieto El rostro de Juan hizo que el califa El rostro de Juan hizo que el califa ¿Qué? Recordara a su nieto Muy bien Así que ahí tenemos la tercera Y la última Pues los recuadros que nos quedan Que sería comenzando con Juan Cecilio ¿Y qué hizo Juan Cecilio? Viajó Rumbo a España Muy bien ¿Qué tú vas a hacer ahora? En la burbujita Dice Ahora Escribe las oraciones que formaste Déjate guiar por las mayúsculas Y los puntos Y te debe quedar de este modo Vamos a ver si el video nos ayuda Puedes pausarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!